Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, amigos de Febón TV, una vez más a este programa de la Federación Bonaerense de Motociclismo. Y seguimos con Fabi aquí en No Contra. Pero acuérdate que seguimos conectados con vos durante toda la semana en las redes sociales. En que hasta las 12 estamos con un montón de información, como siempre, y también los premios que te los llevas enseguida. Hoy es Noche de Campeones, nuestro primer invitado de la jornada. Se acompaña en Uno Contra Uno, Tarjeta Nagranja, que justamente presenta el ping-pong de los finalistas. O si te aconsejamos que si vas a andar en moto, usa siempre el casco de tu diapositiva.